¿Cuáles son las conquistas alemanas durante el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial? La explotación económica de los países conquistados, los países que apoyaron a Alemania tras su invasión, los países que realizaron la asistencia contra el régimen alemán, y el genocidio y la germanización que realizó la propia dictadura alemán. Hitler, después de sus conquistas y con el fin de asegurar el Gran Reich, consideró esencial construir un nuevo orden en el que quedase claro el dominio de Alemania sobre Europa. Es decir, el objetivo al final de Hitler era conquistar todo el continente europeo. La estrategia alemana de la Guerra Relámpago presuponía una guerra corta y su prolongación creó problemas. El ministro de Armamento y Municiones del Reich, Albert Speer, logró llevar al máximo la capacidad de producción bélica de la industria alemana. Pero desde 142 se desvaneció la ilusión de una guerra rápida y Alemania no era capaz de mantener el esfuerzo de la guerra solo con sus recursos. Por eso se diseñó una política de explotación, saqueo y rapiña de los recursos humanos y económicos de los países ocupados. Los países conquistados tuvieron que pagar los gastos militares de ocupación y además se procedió al saqueo bajo diversas formas. Requisa de materias primas, de productos industriales, alimenticios, de bienes judíos. Es decir, que el objetivo al final alemán era, o del régimen alemán era realizar una guerra corta, rápida, obtener los recursos económicos de los países alemán y iba conquistando. Pero el problema es que en 1942 esa ilusión se desvaneció y Alemania al final no tenía los siguientes recursos para continuar con el conflicto. Al final el objetivo alemán era de Hitler era explotar, saquear y realizar la rapiña de los recursos humanos y económicos de los países ocupados. Y es que además los propios países que fueron ocupados por Alemania tenían que pagar una serie de los gastos militares como la requisa de materias primas, de productos industriales, alimenticios y también explotaron los bienes judíos. Porque además Albert Speer, que fue el ministro de armamento y municiones del propio gobierno alemán, de la dictadura alemana, llevó a cabo una gran capacidad. Pero claro, como la guerra continuaba, el país germano comenzó a explotar a los países conquistados. El régimen de ocupación fue especialmente duro en Europa Oriental, donde se establecieron miles de campos de trabajos en los que las SS y los grandes conglomerados industrias alemanes explotaron sin límites a una mano de obra esclava. Unos 8 millones de civiles y prisioneros de guerra fueron deportados a Alemania y empleados en las fábricas de armamento o en los sectores agrícolas. Buena parte del esfuerzo de guerra alemán fue aportado, por lo tanto, por los países europeos conquistados. Así, mientras la población alemana mantuvo un cierto grado de bienestar, la penuria, el frenamiento y el hambre y el mercado negro recayeron sobre las poblaciones de los países conquistados. Es decir, que Alemania, o el régimen alemán, fue muy duro en Europa Oriental, que ahí se establecieron miles de campos de trabajo, SS, los grandes conglomerados industriales alemanes explotaron sin límites a una mano de obra esclava. 8 millones de eran civiles y prisioneros fueron deportados a Alemania y los emplearon la propia dictadura alemana en fábricas de armamento, sectores agrícolas. Y encima, además, Alemania obtenía ingresos, se beneficiaba y quien, bueno, eran conquistados, que era el resto de países, los países que fueron conquistados por el régimen alemán, pues, estuvieron en penuria, el racionamiento, el hambre, el mercado negro, pues, fue brutal en muchos de los países conquistados por Alemania y por la dictadura germana. Bueno, el objetivo al final de Hitler era conquistar todo y llevar a cabo un nuevo orden en Europa. Y sufrieron más todos los países conquistados. Hitler quería llevar a cabo un nuevo orden europeo y muchos países apoyaron al régimen alemán. El comandante noruego, Wittgutki Lisgin, el mariscal Petain, con la Francia Vichy, cuando fue conquistada Francia en 1940. Y luego hubo también un colaboracionismo más particular, pero hubo muchos, muchas, bueno, muchos estados o países que apoyaron a Alemania cuando fueron conquistadas. ¿Y cuáles fueron las razones del colaboracionismo? El apoyo a las ideas nazis, la consideración del nazismo como algo inevitable, el temor al comunismo, que hizo ver al nazismo como una opción salvadora. Bueno, muchos de los estados que fueron conquistados tenían miedo con el comunismo soviético. Europa ya en los años 20 puso estados tapón para evitar el contagio revolucionario soviético. Y muchos de ellos apoyaron a Alemania, claro, y entendiendo al final que el nazismo y el comunismo son ideas muy similares, son estatales todas. Lo que pasa es que, bueno, muchos de ellos, bueno, muchos países fueron, bueno, colaboradores del régimen alemán, porque fueron conquistados. Incluso pasó en el centro de Europa, como Bélgica, Países Bajos, que los monarcas no hicieron nada. No hay países que colaboraron con Alemania, Italia. Italia y Alemania colaboraron desde los años 30 del siglo XX. Japón también firmó acuerdos con Alemania, bueno, al mando del general Toho. España, Franco también llevó a cabo acuerdos, pactos con el régimen alemán. Incluso España envió la división azul para combatir contra el comunismo. La República de Saló también fue un estado títere del régimen alemán, es decir, porque en el desembarco de 1943, en el verano, los aliados llegaron ahí. Entonces, Víctor Manuel III destituyó a Mussolini y nombró como nueva figura política al general Badogli. A partir de ahí, Hitler conquistó la parte norte de Italia y, bueno, la República de Saló fue un régimen colaboracionista de Alemania, aparte de ser títere del propio régimen dictatorial. Bueno, varios países colaboraron con el régimen alemán. También hubo varios países que llevaron a cabo la resistencia por el terror alemán del régimen Hitler y surgió un movimiento patriótico caracterizado por su rechazo a la ocupación alemán. En Europa del Este, la unidad de las fuerzas de resistencia se realizó bajo la hegemonía comunista, caso de Yugoslavia y Grecia. En Europa Occidental, la resistencia estaba formada por todos los sectores contrarios al nazismo. Polonia y la URSS fueron países contrarios a la ocupación alemana debido a la dureza de la guerra. Yugoslavia fue el país donde la resistencia tuvo mayor amplitud. En la dirección de la oposición a la ocupación alemana acabaron por imponerse el comunista Tito y sus partisanos. En 1944, antes de la llegada del Ejército Rojo, que reunificó además el propio Tito, todo el país. Italia tuvo un importante desarrollo de la resistencia en la zona de la República de Saló, que se encuentra al norte de Italia, donde hubo episodios tanto de guerra contra el invasor nazi como de guerra civil contra los fascistas. A pesar de la hegemonía comunista, en la resistencia italiana también participaron otras fuerzas políticas que se declararon antivascistas. En Francia y otros países de la Europa Occidental, los movimientos de resistencia fueron alentados por los británicos y sus acciones se intensificaron a partir de 1941. Emprendieron sobre todo acciones de hostigamiento, sabotaje y trabajos de inteligencia al servicio de la causalidad. Al frente de la resistencia francesa, en el exterior estaba Charles de Gaulle como dirigente de la Francia libre. En el interior, los sindicatos y partidos en la clandestinidad se agruparon en el Consejo Nacional de la Resistencia, que reconoció a de Gaulle como líder. La represión contra la resistencia fue así en Francia. Por cada alemán asesinado se fusilaba a 50 rehenes franceses, su mayoría civiles e inocentes. La Gestapo, los SS y los campos de concentración fueron los instrumentos del terror hitleriano. Es decir, Francia y Gran Bretaña fueron los países en los que llevaron a cabo el sabotaje, el hostigamiento, el trabajo de inteligencia a favor de los aliados. Charles de Gaulle se convirtió en el líder de la Francia libre. Todos los grupos dentro de Francia, en torno al Consejo Nacional de la Resistencia, declararon a de Gaulle como líder de la Francia libre. Y claro, un alemán que moría, lo que hacían las organizaciones alemanas, la Gestapo, las SS y los campos de concentración, llevar a cabo un terror y mataban a civiles inocentes sin ningún sentido. Es decir, era el terror alemán durante los 12 años y aún más durante la Segunda Guerra Mundial. Los aspectos más brutales de la ocupación alemana derivados de las dos bases del proyecto de Hitler fueron la purificación de la raza alemana y la expansión de sus fronteras en busca del espacio vital en el este. En Europa Oriental se desarrolló el programa de desplazamiento de los pueblos eslavos, considerados subhumanos y carentes de derechos para dejar espacio a las poblaciones alemanas. El aspecto más horrible de la espantosa política hacia el nazi fue el exterminio de los judíos, el holocausto. En 1941, Hitler encargó el esbozo de un plan de eliminación de los judíos en Europa, unos 11 millones, cuyo primer paso fue una masiva deportación a vettos y a campos de concentración. Tras la conferencia de Iguansi de enero de 1942, empezó el exterminio masivo y planificado de los judíos en las cámaras de gas y en los hornos crematorios de los principales campos de exterminio. Auschwitz, Treblinka, Chelmo, Bergen, Belsen, Puchenwald, entre otros muchos, en lo que se llamó la solución al problema judío. En apenas dos años fueron exterminados unos 6 millones de judíos, así como otras figuras, que fueron figuras dentro, por ejemplo, miles de gitanos, homosexuales, discapacitados, objetivos políticos, etc. Es decir, que el objetivo de Hitler era la raza alemana y expandirse y conquistar toda Europa y sobre todo el este. Para él, otra, es decir, que no fuera raza alemana, era un subhumano, es decir, no era una persona humana, una vergüenza. Y además encima no tenía, porque para él eran una figura de segunda, es decir, era una eslabora, un segundo humano, es decir, para él era eso. Y luego encima no tenían derechos, solo los alemanes, una vergüenza. Y lo que hizo de matar sin sentido a muchos judíos, que muchos de ellos además fueron enviados 11 millones a ghettos en campos de concentración y luego lo que mató al final fue a 6 millones porque además fue algo vergonzoso por parte del régimen alemán. Algo además que se ha quedado en la historia grabado y que el problema es, yo que tengo grabado historia, me podéis llamar también historiador, da igual, como se quiera decir, yo soy historiador. ¿Cómo puede ser que se elija de verdad a figuras tan radicales que luego al final acabaron con millones de inocentes? Finalmente los aliados pudieron vencer al cismo y al nazismo con la ayuda también en parte del comunismo soviético, pero lo que hizo fue vergonzoso. Una figura que además no tenía ni pensamientos en nada. Una auténtica barbaridad y fue horrible para la humanidad lo que hizo durante los 12 años y sobre todo más durante la segunda guerra mundial. Y con ello finalizo. Comentar que tengo grabado historia o soy historiador. Si os ha gustado este vídeo con las políticas criminales alemanas, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos. Adiós.